Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablaremos de los auriculares QuietComfort 45 de nuestra queridísima marca Bose. Llevamos unos días de uso incenso y queremos compartir con vosotros nuestras impresiones y la experiencia. En el catálogo de Bose hubo un modelo que a auriculares que para muchos supuso una especie de antes y después. La implementación de la cancelación de sonido en auriculares para consumidores es quizás una de las evoluciones más importantes que hemos visto en este tipo de accesorios en los últimos años. La marca lanzaba los QC35 en 2016 y poco tiempo después el modelo 35 de segunda edición que ha sido el referente en auriculares con cancelación de sonido de diadema hasta hace muy poco tiempo. De hecho es muy normal ver muchos 35-2 en personas que viajan en avión o están en oficinas. En 2019 Bose sacaba un modelo más premium y moderno denominado Bose 700 y ahora tenemos los Bose QuietComfort 45. Desde el punto de vista del diseño hablamos de unos auriculares que se acercan más a lo clásico que a lo moderno. Se parecen mucho más a unos QC35 II que a unos Bose 700. Los Bose 45 son unos auriculares de diadema grandes que cubren el oído gracias a sus dos almohadillas de cuero sintético, ofreciendo un aislamiento pasivo cómodo. Similar material para el refuerzo de la diadema y que estará en contacto con nuestra cabeza. El peso es de tan solo 240 gramos, lo cual hace que sean unos auriculares extremadamente cómodos. Prácticamente no notaremos que los llevamos puestos. Dentro del embalaje de los Bose QuietComfort 45 hay una funda de viaje, el cable de jack 3,5 y el cable de carga USB a USB-C, más la documentación. Podremos guardar los auriculares plegados dentro de la funda. A diferencia de otros modelos, estos 45 se pueden doblar y plegar, ocupando muy poco espacio y siendo muy cómodos de llevar dentro de una mochila o de un bolso. Respecto a los botones, también tenemos un diseño clásico, botones físicos de toda la vida, cómodos con la separación necesaria incluso para poder manejarlos con guantes ahora que comienza el frío en Madrid. Si recordamos el modelo 35-2, veremos como Bose ha copiado el diseño de botones y los ha pegado directamente en el 45. El resultado es que podemos subir el volumen muy cómodamente, activar la cancelación o simplemente apagar e incender los auriculares con botones. En concreto, en la parte izquierda tenemos un botón alargado para activar o desactivar la cancelación de sonido, y en la parte derecha la toma de cable jack. En el auricular derecho tenemos el puerto USB-C para la carga y tres botones. Dos corresponden a subir y bajar el volumen más un botón central multifunción, que podemos configurar con la aplicación Bose para usar asistentes de voz o simplemente controlar la música de nuestro iPhone. Además, tenemos un switch con tres posiciones, apagado, encendido y modo de vinculación para cuando queremos conectar los auriculares a un nuevo dispositivo vía Bluetooth. Saltemos a hablar de la calidad de sonido. Mis pruebas han consistido en ir cambiando entre los Bose Quad Comfort 35, los Bose 700 y estos Bose 45, por lo que tengo suficiente información como para sacar conclusiones bastante útiles. En general, el que mejor suena es el 700. Tiene un sonido más redondo, más cercano, luego pondría el 45 y en tercera posición al 35. Recuerdo un modelo que tiene más de 4 años. Digo que el 700 suena mejor, ya que en líneas generales oiremos cómo los instrumentos que rodean la voz se notan mejor y se podrían ir seleccionando o pellizcando cada uno de ellos. Con los 45 estamos cerca. Parece que cada nota va a llegar a igualar a los 700, pero se quedan unos pasos por debajo. Los agudos en los 45 son más contenidos. Si ponemos la canción Aysor de María Mena, notaremos más profundidad en la voz con los 700. Si cambiamos a otra de sus canciones, como Power Trip Ballad, notaremos una muy buena pegada de graves con los 45. Con esta canción he notado pocas diferencias, sinceramente. Siguiendo con temas animados, creep, pero la versión remix de Rehab, donde la experiencia con los 45 ha sido excelente. Sonido potente y que nos hará sentir cada detalle. Si cambiamos a los 700, entonces es cuando notaremos más dinamismo. Daremos esos dos o tres pasos adicionales que nos harán pasar de disfrutar a gozar. La canción donde más diferencias hemos visto es Too Proud de Mighty Sam McLean. Las puntadas de los instrumentos son como pellizcos en los 700 y mucho menos intensas en los 45. Si queremos apreciar una voz cercana, usamos la canción The Day Before The Date de Dido, donde su voz nos susurra y nos envuelve. Un punto a tener en cuenta es que no cuentan con ecualizador, ni siquiera en la aplicación Bose Music. En su lugar, los QC45 utilizan el ecualizador activo de Bose, que potencia las notas graves y agudas en función de cómo ajustes la salida de volumen. Una de las funciones destacadas es que cuentan con cancelación de sonido. En mis pruebas los resultados son muy buenos. Si los usamos en la oficina nos podemos despedir de los ruidos externos, ya sean voces de compañeros preguntando por la hora del café o simplemente el clásico murmullo. Si vamos por la calle no oiremos nada o prácticamente nada, incluso si pasamos un coche cerca a nuestro no lo iremos. No he tenido la ocasión de subirme a un avión con ellos, pero sí que he podido leer comentarios que dicen que cancelan gran parte del sonido del motor, pero no completamente. Sí, los he podido probar tanto en metro como en tren, y el traqueteo y el ruido externo queda casi completamente eliminado, aunque como digo, no del todo. Si busca su modelo para ir al trabajo y estar en la oficina, es un modelo muy recomendado. El botón de la parte izquierda permite cambiar entre la cancelación activada o desactivada. A diferencia de otros modelos, no podemos controlar los niveles de cancelación, ni de forma manual como podemos hacer con los Bose 700, ni de forma automática como en modelos de Sony. Saltemos a hablar de la calidad de las llamadas. Los 45 tienen una nueva configuración de micrófonos, ahora están localizados en posiciones más orientadas hacia recibir nuestra voz, y se ha incluido un micrófono externo adicional dedicado exclusivamente para captar nuestra voz, sumado a un total de 6 micrófonos. No contamos con funciones inteligentes, no se encienden solos cuando nos los ponemos en la cabeza, y tampoco se pausará la música si los dejamos en una mesa. Podemos usar los QC45 tanto con Bluetooth como con cable. Recomendamos descargar la aplicación Bose Music para sacar el máximo partido de los auriculares, útil por ejemplo para configurar el asistente de voz. Quiero realizar algunas matizaciones sobre el puerto USB-C de estos auriculares. Lógicamente está enfocado en cargar la batería de los auriculares. Segundo, que este puerto no permite conectar los auriculares a un iPhone y usarlos de forma cableada por el USB-C Lightning. Y tercero, no podemos usar y cargar los auriculares al mismo tiempo. La autonomía de los Bose 45 es de 24 horas si usamos la cancelación del sonido. Cuentan también con carga rápida de 15 minutos para tener 180 minutos de reproducción continua. En el momento de realizar este análisis podéis encontrar los auriculares desde 279€, disponibles tanto en color negro como en blanco. Lo que más me ha gustado es la calidad de la cancelación de sonido y de su comodidad. Lo que menos me ha gustado es el precio del lanzamiento y la no posibilidad de ajustar los niveles de cancelación de sonido. En resumen, Bose repite la fórmula de éxito de los QuietComfort 35 de segunda edición con estos 45€. Y en mi opinión hacen muy bien. Aquel modelo se convirtió en el referente de auriculares para viajar sin molestar de ruido ambiente. Y estoy seguro que estos 45 son un genial sustituto. No son los auriculares top line de Bose, ya que el modelo 700 sigue siendo un modelo más redondo en todo. Incluso en el precio, ya que veremos ambos modelos en el mismo rango. Y este es quizás un problema para la marca. Si yo tuviera que elegir entre el 700 y el 45, optaría el 700. Ofrecen mejor calidad de sonido y cancelación de sonido ajustable. Tendrá más sentido si Bose evoluciona los 700 con modos inteligentes como autoencendido y más autonomía. Pero, por el momento, sigue siendo mi referente absoluto en auriculares de adema. Si tienes un QC35, notarás la mejora de autonomía en la carga, la calidad de sonido y mejora en el rendimiento de la cancelación. Si tienes unos 35 de segunda edición, notarás una ligera mejora en la batería y en la calidad del sonido. Con un salto más interesante, la calidad de las llamadas. Aunque el salto tampoco te supondrá un gran avance. Si tienes un Bose 700, yo no cambiaría un Bose 45. Dicho esto, los Bose 45 son unos excelentes auriculares con cancelación de ruido, con buen sonido, una cancelación de ruido de primera categoría y una excelente duración de la batería. Modelo totalmente recomendado. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!